¿Por qué te callas? ¿Por qué me oyes? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquieto? ¿Por qué te escondes? Sé lo que hiciste, nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón. Es que te sientes apartado de mi maldor. Te conozco, hijo mío. Te conozco, nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos llevándote a ti. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón. Es que te sientes apartado de mi maldor. Te conozco, hijo mío. Te conozco, nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y el amor te di porque te amo.